Hola, soy Javi, bienvenidos a Cognitio. Hoy descubriremos el apasionante mundo de las plantas carnívoras terrestres. El primer tipo de plantas carnívoras utilizan trampas para que caigan en ellas las presas. Tienen hojas modificadas que forman un túnel o tubo. En el fondo hay un líquido dulzón que atrae insectos. Estos caerán y serán digeridos. Además, tienen pelos en las hojas que señalan hacia abajo, dirigiendo al insecto hacia la trampa. Algunas plantas carnívoras tienen tapa para que no se les llene de agua cuando llueva y así no se disolverán las enzimas digestivas. Las sarracenias, además, tienen otra estrategia. Tienen un tubo que se va estrechando, así que cuando el insecto avance acabará quedándose atascado sin poder salir y la trampa lo digerirá. Las nepenthes forman una jarra con un líquido dentro. Su tapa y borde producen un néctar que atraen a los insectos, pero son muy resbaladizos y hacen que se caigan en su interior donde son digeridos. El segundo tipo de plantas carnívoras utilizan sustancias que atraen los insectos, pero que son extremadamente pegajosas. En las droseras, cuando un insecto se pega, la planta reacciona doblando más tentáculos cercanos hacia la presa para que no tengan escapatoria. Después, la planta produce jugos digestivos con los que digerirá la presa. Como podemos observar, las gotitas son muy pegajosas. Las picnículas también producen sustancias pegajosas. Sus hojas tienen miles de pelos con gotitas pegajosas. Si un insecto queda pegado, la planta producirá sustancias digestivas para disolverlo y absorberlo por la superficie de la hoja. El tercer tipo de planta carnívora es la dionea, o venus atrapamoscas, que tiene trampas con pinzas para capturar la presa. La trampa está formada por dos hojas, que se cerrará cuando toquen los pelos. Al tocar un pelo, se activa la trampa, y al tocarlo por segunda vez, se cierra. Pero, ¿por qué capturan insectos las plantas carnívoras si son verdes y hacen la fotosíntesis? Pues, porque viven en suelos muy pobres en nutrientes y los insectos les proporcionarán esos nutrientes. Las plantas carnívoras, además, tienen flores, que están alejadas de las trampas para que los insectos polinizadores no caigan en ellas. ¿Y tenemos que preocuparnos por si nos pueden comer? Pues no, ya que las plantas carnívoras son muy pequeñas y no tienen fuerza para atraparnos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que conozcas todo sobre la pulga de agua o cómo disolver rocas.